Después de ti, insisto. Qué caballero soy. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. ¿Contigo siempre es así? ¡Los, dos, uno para cada uno! ¡Mierda! ¡Uno, me pongo así! ¡Echalo a la olla! ¡Aquí viene! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Así me gusta! Bueno menos. Este no va a ser fácil. ¡Cierra los ojos! ¿Qué estás haciendo? ¡Supenido! ¡Tengo un regalo solo para ti! ¡Lion, dispara! ¡Mierda! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Acabemos con él! ¡Mierda! 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 ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal!